Seguimos con más, suena y dice La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Sentí frío Era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo En tu presencia Al sentirme ante ella confundido Adiós le dije Estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Pero llévame a diario En tu recuerdo Me exigiré Si para ti he muerto Adiós le dije Estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guarde Como un cariño incierto En el comprense En el comprense de paligón Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Mientras regreso Espero no haya muerto Sentí frío Era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo En tu presencia Al sentirme ante ella confundido Adiós le dije Estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Pero llévame a diario En tu recuerdo Me extinguiré Si para ti he muerto Adiós le dije Estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Estoy a punto de estallar Adiós, adiós Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere soyosa Pero mi orgullo no la deja Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero mi orgullo no la dejó 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 Y no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Seguimos, 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 seguimos con más Véngase a bailar, véngase a disfrutar Porque esto sigue todavía, compadre Seguimos con más Suena Y dice Me dijo te quiero Y yo le creí Y yo le creí Le entregué mi alma Y lo presentí Y un día se iría Sin a Dios decir Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentira Mentira bonita Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentira Mentira bonita Y yo le creí Música Y yo le creí Le entregué mi alma y lo presenté Un día se iría sin adiós de sí Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentira Mentira donita Y yo le creí Me dijo te amo, me dijo mentira Mentira donita Y yo le creí Seguimos, seguimos, seguimos con más Vengas a bailar, vengas a disfrutar, pues esto sigue todavía, compadre Y luego tenemos, por ahí, un concurso para todos los hombres Con a quien se añera Por ahí Después de esta canción, después tenemos el concurso Seguimos con más Suena Y dice Música No me dejaste hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Poré de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Eso también es mentira Cosas buenas Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las hagan Y las cosas malas que parecen buenas Les hagan a quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Y las cosas malas que parecen malas Poré de ti corazón Poré de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Eso también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las hagan Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Eso, eso, eso Música movida para que el baile lo disfrute Seguimos con más Suena y dice Chachau 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Je, 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 je Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba El gusano se mata así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano ¡Chachau! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Chachau! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano He, 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 he Para abajo Para abajo Para abajo Si no baja, pues entonces no Seguimos Para abajo El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y muere este gusano Seguimos, 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 seguimos compás Música quebradita sabrosa para que el baile disfrute esta noche Ya se prendió el cerro compadre, seguimos compás Suena y dice Música Eso, eso, así que se viene la dinámica por ahí Por ahí va a estar la quinceañera El que quiera bailar con ella, le tiene que poner un billete Menos de 10 no se vale muchachas, tampoco van a ser tan codos Así que por ahí, menos de 10 no se puede Por ahí está la quinceañera Vamos a ver quién es el valiente que la va a sacar primero Ahí está ya compadre, ya está el primero, ya está el primero Ya está el primero por ahí Se, se vale nomás 20 segundos, 20 segundos por ahí Y siguen compás A ver, otro, otro que saque a la quinceañera A ver, otro, ya estuvo ya el primero Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote Me gusta, mueve Otro, otro que saque a la quinceañera, por favor, otro, otro, ya estuvo el primero, ya A ver quién se anima No sea todo muchachas, por favor Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote Me gusta, mueve A mí no me gusta, a mí me encanta Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote Me gusta, mueve A mí no me gusta, a mí me encanta Quiero mover el bote, quiero mover el bote Quiero mover el bote, quiero mover el bote Colaboremos muchachas, no sean así El que mire yo que vaya a bailar y no le ponga un billete es porque Ahí sí, como dijo aquellos animadores de rodeo, es hueco mucho Seguimos con más Suena Y dice